Saludos amigos Simple parodia eh Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia O sea me huiten amigos bocheros Que siga rodando ese verso Hable el ojo Hable mi ojo De veras que Yo lo intenté Busqué la forma y ya lo ves Fue un cruel castigo Incomodidad Total Creo que falta capacidad Es para un niño Negro pinté El cascarón Pa' que no se viera de noche en el acecho Pero no fue Lo que esperé Nada que ver con la gondola de mi tío Quedó Quedó llena de grasa toda mi espalda Y una peste a gasolina Al recostarme se me salen las patrullas Cuando trato de moverme Cuando trato de moverme Se me entierra la palanca Hacer el amor No, 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 no De veras que no se goza No hay espacio en esa cosa Ni sacando los asientos Ni sacando los asientos Cabe dentro Y sin aire acondicionado Es un infierno Hacer el amor En bocho En bocho No, no, no Neta no se puede nada Voy por la combi de volada Si no traes dinero Pa' pagar un motel No es el bocho Buena opción Para comer Quise apagarte Y fallé Tanto esperaba aquel momento Pa' tenerte Y me salió Todo tan mal En este bocho Que se portó De remate Un cable hizo corto Y se prendió el asiento Entre llamas Quedó el bocho Y todos viendo Con las talegas De fuera Salí corriendo Y tú desnuda Que corrías Y entre las ramas Te escondías Hacer el amor En bocho No, no, no De veras que no se goza No hay espacio en esa cosa Ni sacando los asientos Caben dentro Y sin aire acondicionado Es un infierno Hacer el amor En bocho No, no, no Neta no se puede nada Neta no se puede nada Voy por la combi de volada Si no traes dinero Si no traes dinero Pa' pagar motel No es el bocho Buena opción Para comer Hacer el amor Por el amor En bocho No, no, no De veras que no se goza No se goza No, sí Saludos No, digo no No, no sé Bye